En un mundo donde el entretenimiento y la música cada vez son más necesarios, los canales musicales de Televisa Networks evolucionan con un solo resultado. Más música y más entretenimiento para ti. TeleHit Música Seamos serios, no podemos hacer distinción entre los diferentes géneros musicales que existen. Por eso, TeleHit Urbano cambia a TeleHit Música. En una primera etapa podrás encontrar videos musicales de todos los artistas y géneros, preparando el camino para el 2021, con nuevos formatos cuyo contenido es estrictamente musical. Por si no había quedado claro, toda la música está aquí. Sin interrupciones, sin molestos programas de entretenimiento. Solo música, las 24 horas del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!